Música Anoche se realizó una reunión extraordinaria de Cabildo en la que se sometió a la aprobación del pleno la renuncia de Marco Antonio Martínez Dabdub a la presidencia y la designación del regidor Rafael Pacheco Reyes como sustituto del munícipe. En la reunión no estuvieron presentes los regidores priistas y el único punto fue aprobado por unanimidad. Aprobación y ratificación, asimismo aprobación propuesta del legislativo estatal para que el ciudadano regidor, propietario, contador público Rafael Pacheco Reyes sea nombrado para que ejerza las funciones del presidente municipal todo en términos del artículo 171 de la ley de gobierno y administración municipal. De no haberlo solicito a los regidores que quienes estén de acuerdo en aceptar el punto que incluye la renuncia y la designación del nuevo presidente municipal se sirvan levantar la mano en señal de aprobación. Una animidad, señor presidente. Muchas gracias, compañeros regidores. Una vez terminada la sesión, Marco Antonio Martínez Dabdub dio a conocer sus impresiones después del vaivén de declaraciones, además de las negociaciones que se tuvieron que dar para lograr la aprobación de su salida.